El Espíritu Santo El Señor les va a dar un gran regalo en este día El día antes de la resurrección de Jesús Jesucristo resucitó, por eso Jesucristo es Dios Por eso el domingo se llama Dómino, el día del Señor, el día de la resurrección, el tercer día Pero en ese interreino sucede algo maravilloso Yo tuve una experiencia, no vayan a creer que yo tengo experiencias místicas, ni carismáticas, ni que soy santo, no, no Pero tuve una experiencia muy curiosa en la iglesia, donde los dominicos Un día que esperaba yo a un sacerdote y empecé a sentir una experiencia muy fuerte Sobre los dolores de la Virgen María Y sentí algo que no entendía y que entendí No sé cómo describirlo Digamos que Santa Teresa lo llamaría las visiones intelectuales Empecé intelectualmente a saber algo que antes no conocía y que no sabía Empecé a sentir una cosa impresionante Y yo cada vez que, la primera vez que yo expresé y manifesté esta experiencia Y conté la experiencia de los trece dolores de María Y cómo sentía la Virgen María Y qué pasaba con la Virgen María En su corazón, en su espíritu En la parroquia de Santa María Magdalena Me acuerdo mucho que yo estaba editando la conferencia Y en la medida que yo iba reflexionando Empezó la gente a sanarse Porque era la palabra de Dios Y era la revelación sobre el dolor de María Que estaba completamente unida Totalmente, absolutamente A la pasión de Jesús Imagínense que María es la llena de gracia La llena del Espíritu Santo Que es concebida sin pecado original O sea que no tiene pecado O sea no tiene fronteras en el sentimiento No tiene lo que el pecado original nos deja a nosotros Es la capacidad de sufrir inmensamente Pero no de sufrir totalmente Porque nosotros tenemos fronteras debido al pecado Y tenemos limitaciones Y ella no tenía ni limitaciones Ni fronteras Era un alma santa Un alma pura Un alma inmaculada Sin mancha Y un alma que no tenía pecado Y entonces no tenía fronteras en los sentimientos Me acuerdo que un día una amiga En un sábado santo Estábamos orando Y le dijo a la Virgen Que le dejara sentir un poquito Del dolor que ella había sentido Y mi amiga se desmayó Porque no era solamente el dolor físico Sino el dolor espiritual Y la otra cosa La homologación La identidad La fusión La simbiosis El alma gemela De María y de Jesús Los dos tenían la plenitud Del Espíritu Santo Y la Virgen Y la Virgen era la llena de gracia Y Jesús era el hombre Que el Espíritu le fue dado sin medida Él era Dios Pero su madre era Él era carne de Jesús Carne de María Sangre de Jesús Sangre de María Era Jesús De María O sea Había una especie De gemelos De almas Completamente Absolutamente Gemelas Espiritualmente Psicológicamente Físicamente Lo que yo entendí Ese día Era que ella sentía Lo que él sentía Y que ella lo sentía En esa plenitud Total En esa plenitud Total Y ella sintió El dolor moral El dolor psicológico De Jesús Y sintió Una cosa que Jesús No sintió El dolor de madre De una madre Que es madre Del Hijo de Dios Que tiene la plenitud Del Espíritu Santo Y que Él Que también tenía La plenitud Del Espíritu Santo Y que son la misma carne Y que son la misma psicología Y que son el mismo ADN ¿No? Porque Jesús No tenía un padre terrenal Era ciento por ciento María Jesús Entonces Las sensaciones De María Eran unas sensaciones Casi sin límites De la criatura perfecta De la criatura plus Juan Perfecta Mucho más que perfecta La inmaculada concepción De María La santidad de María Jesús la deja participar De su divinidad Y ella le participa Al ciento por ciento De su humanidad En mi libro Sobre la María reina Está eso Es una cosa impresionante Entonces yo sentí En esa sala Donde los dominicos Empecé a sentir Los dolores de María No son siete Los dolores de María Son trece Desde el punto De esta de la Biblia Y María sentía Con unas sensaciones Indescriptibles Inigualables Y yo diría Que inmensas No puedo decir Que infinitas Porque solo Dios Es infinito Porque la Virgen Porque la Virgen Participó De la dignidad De Dios Y Dios Es infinito Entonces ella participó De la dignidad De Dios Y de la divinidad De Dios Es una cosa impresionante El misterio De María De María Nuncuán satis De María Nunca se ha dicho Bastante Decían en la edad media Entonces yo empecé A sentir En esa sala De los dominicos Curiosamente Santo Domingo De Guzmán Que fue Amó tanto A la Virgen Y propagó El rosario Y con el rosario Libró el combate Contra las herejías En Europa Ese segundo pilar Que con San Francisco De Asís Reformaron la iglesia Y en el pilar Estaba cimentada La Virgen María Y el santo rosario De Santo Domingo No En el convento De estos dominicos Empiezo yo a sentir Esa experiencia Impresionante Impresionante Y a entender Como que el Espíritu Santo Abre un espacio En la mente Y uno entiende Eso es lo que Santa Teresa Llama las visiones Intelectuales Cuando usted entiende Sin estudiar Y Dios le coloca La idea ahí adentro Y usted la entiende Y entendí La magnitud De lo que era El corazón de María Con razón Que San Juan Eudes Dice Corazón de Jesús Es igual Al corazón De María Porque es claro Jesús hereda Ciento por ciento María Su ADN Su psicología Su carne Su sangre Y María Es divinizada ¿No? Entra en ella La plenitud Del Espíritu Santo La llena de gracia Y entra en ella El verbo De Dios La palabra Porque en todas Las cosas Fueron hechas Que es una palabra Infinita Se mete en el vientre De esta pequeña mujer Uno no podría Describir eso Eso lo entendí Y es muy difícil Que las palabras Describan eso Y en la medida Que yo iba Como rezando El rosario Y esperando Un sacerdote Con el cual Yo tenía una cita Empecé a entender Y a entender La Biblia Y a entender Que los dolores De la Virgen No eran Siete dolores Fueron muchísimos Dolores Pero yo solamente Les voy a manifestar Trece Imagínense El primer dolor De la Virgen María Es el silencio Y el abandono María Madre de Dios El ángel Le ha dicho Que es madre Del hijo Del altísimo Y no le puede Comunicar a José Esto Que va a quedar Embarazada Por la gracia De Dios Que es el Espíritu Santo Y ya ha hecho Su matrimonio Con José Que se celebraba En un año El compromiso Que hacíamos antes Y el matrimonio Y ya va a quedar Embarazada A las mujeres Adúlteras En Israel Las mataban a piedra Y la Virgen Queda embarazada Pero tiene que Guardar silencio Guardar silencio Y esperar Que Dios La justifique Y Dios No la justifica Sino cuando José Resolvió Repudiarla En secreto Porque la encontró Embarazada Es impresionante Y María Guardó silencio Hasta el último momento En que José Tiene un sueño Y le revela Lo que hay en el vientre De María Es concebido Por el Espíritu Santo Pero cuánto Sufriría Este silencio De esta mujer Frente a ese varón justo Y esa fe Infinita De la Virgen Abandonada Absolutamente En Dios Esperando La justificación De Dios En que Dios Se ocupara De ella Y la justificara Adelante de José Y José Antes de salirse Como era un hombre Justo Y muy santo Resolvió Repudiarla En secreto No denunciarla Delante del rabino Porque lo hubieran matado A piedra Por el embarazo ¿No? Hasta que Él quiso irse En secreto Y el Espíritu Santo Le reveló A José Que lo que había En el vientre De María Era del Espíritu Santo Le reveló El ángel En sueños Y la Virgen Guardó silencio Dios Era un dolor Inmenso Y una expectación Una expectativa Muy grande Me imagino Y usted ore En este momento Ore Por ese dolor Y verá Que muchas De sus heridas Del corazón Muchas de sus Llagas del alma Y muchas cosas Físicas Se van a sanar Cuando usted Escuche esta charla Muchas cosas Porque es la experiencia Que Dios me ha dado Y por la televisión También ¿No? Va a sanar Muchas cosas Pídele al Señor Porque la Virgen María Está unida a Jesús Lo que el Padre unió No lo separe el hombre Y la Virgen Está unida a Jesús Por toda la eternidad Por eso cuando aparece Jesús Aparece María Cuando aparece El corazón de María Aparece el corazón De Jesús Y ambos son La manifestación Del corazón Del Padre De un Padre Amoroso Que su amor paterno Lo refleja A través del corazón De Jesús Y su amor materno De Dios Lo refleja A través del corazón De María Porque Dios Creó al hombre A su imagen Y semejanza Y lo hizo Hombre y mujer O sea que la imagen Y semejanza De Dios Es amor de papá Y amor de mamá Y el amor de papá Nos lo da A través de Jesús Misericordioso Y el amor de mamá A través del corazón Inmaculado De la Virgen María Miren que cosa tan linda El segundo dolor De la Virgen Es digamos La pobreza total Uno sabiendo Que es madre De Dios Madre del Hijo Del Altísimo La palabra Él Significa Dios En lo alto Por eso Los ángeles Terminan Miguel, Gabriel, Rafael Dios Altísimo Era una expresión Que usaban los judíos Para llamar a Dios De alguna manera ¿No es cierto? Para calificarlo El Dios inaccesible El Dios Altísimo Y el ángel Le ha dicho Que es madre Del Hijo Del Altísimo O sea Es madre Del Rey Es la Reina Es la mujer Que recibe La mejor noticia De la historia La del Rey Ajás Que le dice Mira Pídeme una señal En el cielo Y en la tierra Y le dice Al profeta Dice No pediré Ninguna señal No era muy carismático El Rey La única señal Que te voy a dar Le dice Entonces Es que una virgen Parirá un hijo Tendrá Dar a luz Un hijo Una alma Una doncella Va a dar a luz Un hijo La virgen Virgen Antes del parto En el parto Después del parto Y la virgen Sabiendo Esa noticia Tan gigantesca Que es madre De Dios Porque Isabel Le dice La madre De mi señor O sea Es madre Mi señor En hebreo Señor de señores Y rey de reyes La palabra Dominum El que domina El señor Es Dios Y ella es la madre Del dominum Del que domina La madre de Dios La madre del rey Que todas las madres De los reyes Son reinas Entonces es reina Y sabiendo Esa cosa Tiene que soportar La pobreza La humillación El pesebre Y tener Dar a luz A su hijo Al hijo de Dios En la pobreza absoluta Y me imagino Que su corazón De madre Quiere darle Lo mejor Lo mejor Y es tener Ese hijo En la pobreza En Belén Lejos de su casa En un sitio Extraño Para ellos Pero era la profecía Era que el Mesías Nacería en Belén La profecía De Miqueas Y nace en Belén Y da a luz Ahí en Belén Es una cosa Del silencio De María De la soledad De María Del abandono En la providencia De Dios de María De a veces La perplejidad De no entender Que está dando a luz En un pesebre En una cueva La Virgen Santa Santísima Virgen Como le decimos nosotros Es la pobreza total Es un dolor Y otro dolor La huida De Egipto Imagínese Que nos Pero antes De la huida De Egipto Miremos El dolor De la presentación De Jesús En el templo Para purificarse La madre Para presentar Al niño En el templo Y el anciano Simeón Lanza esa profecía Y una espada Te atravesará Tu corazón Para que queden Descubiertos A las intenciones De muchos O sea A través de la María Vemos la intención Real de muchos Los que no la aman Los que la aman Los verdaderos hijos De la mujer Y los que no son hijos De la mujer De que nos habla El libro del Apocalipsis Que nos dice Que los verdaderos hijos De la mujer Son los que guardan La palabra de Dios Y dan testimonio De Jesús Y los que aman a María Son los privilegiados Y a través de ellos Jesús se convierte En una bandera discutida Como le dice El anciano Simeón Y le dice Y una espada Atravesará tu corazón Y yo creo que la espada Venía desde el anuncio Del ángel Y la espada Siguió toda su vida Atravesando su corazón Profundamente A través de una incesante Serie de dolores Y de dolor Y de alegrías Inmensas e infinitas Porque algún día Hablaremos de las alegrías De María Que son inmensas Entonces la profecía De Simeón Se clava en su corazón Y la Virgen Nos dice la escritura Que meditaba en su corazón Que es una forma De orar Meditar uno En el fondo del corazón Meditar con los sentimientos En el silencio En la expectativa En el abandono de Dios Entonces ese dolor Del anciano Simeón Esa promesa Esa profecía Se clavó en su corazón Hasta después De la resurrección De Jesús Vamos a hacer un paréntesis Un instante ¡Gracias! 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 Donde dice el profeta Jeremías Que se oye el grito El alarido De Raquel La mujer que ha perdido Sus hijos Raquel simboliza Las mujeres israelitas Hoy hacemos honor A Israel Y a las mujeres israelitas En María La israelita por excelencia De la casa de David ¿No? Donde se cumplen Las profecías mesiánicas En ella Y se oye el grito De Raquel El grito De las mujeres israelitas El grito De aquellas mujeres Que este Sátrapa Este miserable El rey Herodes Manda por celos ¿No? Por ansias de poder De dominio Cuando le dicen Que Que va a haber un rey En Israel Y que las profecías Señalan Que el Mesías Van a ser Y que van a ser En Belén Y el rey Pues se llena De salamerías Y de engaños Y empieza a investigar A donde van a ser El Mesías Y como van a ser El Mesías Pero empieza a sentir Los celos De su reinado Cree que le van a quitar El poder Que lo van a destronar Que lo van a quitar De allí Y lo van a reemplazar Por el Mesías Empieza a urdir En esa forma Siniestra Y macabra Con que Herodes Maquinaba las cosas Como la muerte De su primera mujer Como ahogar A un hijo En una fiesta A un amigo En una fiesta Y todas esas cosas Espantosas Que hizo este Y que vemos Que siguen haciendo Los grandes sátrapas Y los grandes tiranos Del mundo Cosas macabras Para conservar Su estatus Su poder Y de todas maneras Van a morir Todos tarde De temprano Entonces en Los celos Por el nacimiento Del Mesías Averigua en donde Y es cuando El ángel Le avisa A José Que tiene que huir Huir Hacia el país Extraño Hacia el país De la opresión A Egipto Y tienen que salir De allí ¿No? Para escapar Para proteger Al niño Para proteger Al niño De esa matanza Cruel De los niños Que manda Menores de dos años Que Herodes manda A cuchillar Y manda matar Y viene el grito El alarido De Raquel El llanto De Raquel El llanto De estas mujeres Engañadas Que llevaron A sus hijos Invitadas Y los matan A cuchillo Los soldados De Herodes Y se oye Ese grito De estas mujeres Retumba En la virgen Que con José Va saliendo De Israel Hacia Egipto Y camino Del desierto A sufrir Por el desierto A sufrir De una manera Increíble Inconmensurable Por el desierto A sufrir La pobreza La soledad La huida El desplazamiento ¿No? Irse para un país Extraño Un país Donde eran Despreciados Los judíos Y se oye El alarido De Raquel Que retumba En el corazón De María Porque María Percibe Porque tiene La plenitud Del Espíritu Santo Tiene la gracia De Dios Tiene el conocimiento De Dios Tiene la presencia De Dios Y ella Siente Ese dolor De estas mujeres Que pasa por su corazón Y retumba En su corazón El grito El alarido De Raquel De las mujeres De las mujeres Israelitas Que pierden A sus hijos Por causa De su hijo Porque están Persiguiendo A su hijo A mi me parece Que es un dolor Inmenso Del corazón De María El corazón De María Sufrió Mucho Mucho Por eso Por eso La Virgen Es corredentora Por eso La Virgen Une Sus dolores A la pasión De Cristo Y los une Ahí en el vientre En ese momento Y los sigue uniendo Para siempre Por toda la eternidad Por esa unidad Por esas almas Gemelas Que eran Jesús y María La huida Egipto Cuenta La mística Ana Catalina En este otro dolor Que tuvieron Que sufrir mucho Los animales Que en esa época Eran por bandadas De hienas De leones A serpientes Huyendo por los límites Del desierto El momento En que entran En una cueva Que dice La mística Alemana Ana Catalina Emmerich Y encuentran Dos ladronzuelos Y encuentra Una mujer Que tiene Un niño leproso Y la Virgen Ha bañado A su hijo En un agua Ahí en esa cueva Lo bañó Y se lo entrega Esa agua A la mujer La mamá Del niño leproso Y al niño leproso Lo bañan En esa agua Y se sana Completamente Cuenta la mística Ana Catalina Emmerich La beata Agustina Y cuenta De los dos ladronzuelos Eran dos ladronzuelos Jóvenes Y dice La Virgen Dice Ana Catalina Dice Que uno de ellos Andaba con malas Intenciones Con la Sagrada Familia Pero la Virgen Le entregó A uno de ellos Lo cogió En sus brazos Y sintió Una voz profunda Dentro de sí Que le hablaba Y le decía Morirás conmigo En la cruz Es una historia Impresionante En los libros De Ana Catalina De Ana Catalina Emmerich Huye en Egipto El país De la ignominia El país Que había oprimido Israel El país Que los odiaba Lengua extraña Pobreza San José Tiene que trabajar Quizás Para velar Por la Sagrada Familia San José Monta un pequeño taller Y trata De servirle A los judíos Porque los egipcios No lo iban a contratar Que había Los judíos Que había en Egipto Trata de ayudarles Y trata de servirles Y trata de prestarles Su oficio Su oficio De Tecton Que es parecido La palabra griega Es original Del arquitecto Que hacía No solamente Cosas de madera Y cosas de carpintería Sino que hacía Cosas de piedra Y de tallas Para construir cosas José Era una especie De Tecton Era un artesano Un artesano Debía hacer algo Maravilloso El otro dolor El dolor Del templo El dolor De la pérdida De Jesús En el templo Imagínese Cuando regresan Que es avisado José En sueños Que regrese Pero que no puede Regresar Al sitio De origen Porque el rey Arquelado El descendiente De Herodes Vivía allí Y tiene que regresar A otro sitio Ahora a Nazaret Ir O ir Ir a vivir A uno de los sitios Más difíciles De Israel En ese momento Jesús vive En Galilea Y Galilea De los gentiles Como había profetizado Isaías Es un lugar Con muchos dioses Paganos Dioses fenicios Dioses romanos Dioses griegos Mucha idolatría Y mucha corrupción Parece que El destino De Jesús No es solamente El pesebre De Belén El destierro De Egipto ¿No? Siendo un desplazado En Egipto Completamente desplazado Peor que los nuestros Como un idioma Diferente Si no regresar A un sitio Bastante inóspito Y aprender Un idioma Diferente Del hebreo El arameo Que se hablaba En la vecindad De Siria Pero Regresemos Al templo Tienen que presentar El niño En el templo Porque ha cumplido 12 años Y los padres Subían por un camino Y las madres Subían por otro camino Y bajaban Padres y madres Por un camino Y el otro Mujeres por uno Hombres por otro Y hombres y mujeres Llevaban los niños Niños o niñas Iban con su papá O con su mamá Y cuando van al templo Y lo presentan Allá en el templo A los 12 años Se cumple con el rito judío Cuando regresan Y se reencuentran A los tres días Se dan cuenta De que el niño No venía ni con papá Ni venía con mamá Tampoco O sea El niño se ha extraviado Se ha perdido Cuenta Una mística famosa Que en el templo Venía una parienta Jesús Que se llamaba Serafia Que después se va a llamar La Verónica La que le van a jugar El rostro En la pasión Y que esta mujer Le traía la comidita Al niño De 12 años En el templo Era su prima segunda Y tenía 6 años Más que el niño El niño tenía 12 años Y ella debía tener Unos 18 años Es una historia Muy hermosa La sorpresa De María Que desesperada Con José De perder esa joya Lo que el Hijo de Dios Lo que Dios le entregó El Hijo de Dios Ya sabía Quién era Y llega desesperada Mira tu padre Y yo Te andábamos buscando ¿Por qué nos has hecho esto? El único reclamo Que uno ve en la Virgen Angustiada ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre Tu padre adoptivo José Y yo Angustiados Te estábamos buscando Y esa frase Que debió Dejar a la Virgen Meditando en su corazón ¿No? Y no sabíais Que debía ocuparme De las cosas De mi padre María le acaba De mencionar Al padre Pero era su padre Nutricio El que lo había adoptado Y Jesús Se refiere ya A otro padre Ocuparme De las cosas De mi padre Y ya el don De la sabiduría Había empezado A florar en Jesús En el templo Y la Virgen Y José Perplejos Ambos Participaron inmensamente De este dolor José participa Del dolor de Egipto José participa De la muerte De los inocentes José participa De la soledad También ahí Y entonces Vienen los dolores De José A conjugarse Con los dolores De María también José tiene que vivir Ser el protector De esta familia Y también Guardar silencio Porque era un varón Justo y silencioso Y la Virgen María Allá en ese templo Cuando ha regresado Con ese niño Para regresarlo A su casa Se le ha perdido La joya de Dios La joya de la corona El Hijo de Dios Se perdió Yo me imagino En su corazón Inmenso Su corazón Sin límites Su corazón Sin pecado original Lo que se entería De perder un hijo De perder su hijo Si cuando una madre Pierde a su hijo Es tan dramático Y es tan espeluznante Lo que nos sucede Tanto en Colombia ¿No? Con los hijos perdidos Con los hijos robados Con los hijos desplazados Con los hijos muertos Este dolor De la Virgen María De Dios Era inconmensurable La pérdida de Jesús Y el dolor de José Que acompañaba a la Virgen En todos estos dolores La acompañó En ese tiempo José Esta clase de hombre Que uno no sabe Que clase de hombre Escogería Dios Padre Para protegerle Lo mejor que tenía Su propio hijo Que se hizo hombre Y la joya De su corona La Virgen María La criatura más excelsa Y más maravillosa De toda la creación Que clase de hombre Escogería Dios Padre Me imagino que el mejor Por eso San José Es el patriarca Y el patrono De la iglesia Sexto dolor La muerte de José ¿Por qué no han contemplado La muerte de José? Y más de José El varón justo El varón silencioso El varón santo El varón que los saca De Israel Los lleva a Egipto El varón que los regresa De Egipto El varón que vela Por la Sagrada Familia La muerte de José Debió ser una cosa Inconmensurable Una cosa inmensa Porque debió ser Un desgarramiento Porque el amor Entre José y María Era un amor santo Un amor puro Un amor inmaculado Un amor que no tenía Nada carnal Pero era un amor inmenso Porque estaba en medio Dios En medio de ese amor Como dicen los queridos Hermanos populares Jesús en medio Está verdaderamente Físicamente Y espiritualmente Jesús en medio Y los dos Y los dos ya sabían Quién era Entonces la muerte De José Deja a la Virgen Sola Y se convierte En la patrona De las viudas María La viuda de José Por eso no hay Ningún santa Ningún santo Ni santa Que sea patrono De viudos Y viudas Porque la Virgen María La viuda de José La gran patrona Y la Virgen Se queda sola Sin el apoyo Y su hijo En el trabajo Del taller En el trabajo De la carpintería Jesús estaba Arrimándose A los 30 años En ese momento José Estaba cumpliendo Cerca de 60 años Cuando José Contrae matrimonio Tiene 30 años En ese momento Tiene unos 60 años José Y la muerte de José Es una cosa Inmensa Para la Virgen María Muy grande Porque era el varón Silencioso El protector El proveedor El que trabajaba Vamos a hacer un paréntesis Un instante Y la Virgen Se queda sola Viviendo con su hijo Después de la muerte De José San José Santo tan grande Que dice Santa Teresa De Jesús Que a algunos santos Dios les concede Dar algunos favores Y que a San José Todos Y ustedes poco Buscan santos Por todos lados Como intercesores Y San José Tiene todo el poder Lo que Dios tiene Por naturaleza María lo recibe Por gracia Y José Por reflejo No lo olviden Entonces La muerte de José Que da la Virgen Con su hijo Y el queja Trabajando allí Pero hay un dolor Inmenso Que ustedes Van a sentir Y vamos a orar Y vamos a pedir Al Señor Que por ese dolor De la Virgen Sane el corazón De muchos Y sane las heridas Del alma Y sane también El cuerpo Me van a contar Con esta experiencia Muchas sanaciones Muchos milagros He visto yo Con esta narración De los dolores De María Y los dolores De José También Y Jesús Una mañana Se ha cumplido Su tiempo De salir A la vida Pública Y sin avisarle A la Virgen María Jesús En su pequeña Habitación O pequeña celda Como lo quieran La Virgen María Recorre la cortina Por la mañana Para entregarle Los dátiles O el quesito O la leche de cabra El desayuno De los judíos El panásimo Y encuentra Vacía la celda Donde el Señor Oraba Y no está Ni está en el taller Ni está en ninguna parte Y la Virgen Siente en su corazón Esa soledad Inmensa Que la embarga Ha perdido José Y ahora Ha perdido Jesús Jesús se ha ido Y se ha ido Al monte De las tentaciones Ha ido a sentir El ataque Del maligno Allá En el monte De las tentaciones Y la Virgen Se ha quedado sola Sola Dependiendo De la caridad De su familia De sus amigos De su trabajo Del trabajo Que ella hacía Que nos cuentan Los santos Y los místicos Que era tejer Y coser Ella tejió La túnica Inconsutil La túnica Sin costuras Con las cuales Murió Jesús La túnica Que se jugaron Allá los soldados A los dados Los romanos Ella fue la tejedora Como sería hermoso Y se queda Vendiendo De esas túnicas Y quedándose Y quedándose Absolutamente Sola 40 días Y sintiendo Y retumbando Su corazón Porque se siente Totalmente Abandonada Y totalmente Sola Y Jesús Ha cumplido Un mensaje Que después Va a dar En el evangelio Para todos nosotros El que no deje A su padre Y a su madre No puede ser Mi discípulo Y fíjense Que Jesús De alguna manera Abandonó La eternidad Para hacerse hombre Y dejó A su padre Padre celestial Padre todopoderoso Padre inmenso Eterno Creador de los ángeles Creador de los hombres Padre de Jesucristo Y Padre nuestro Y lo abandonó Jesús El desprendimiento De Jesús Del padre Fue un dolor Inmenso Yo creo Y voy a decir Un caso simbólica No teológica Para el padre Y para él Salirse de ese amor De esa fusión Por eso Jesús Siente la nostalgia Del padre Pero ha dejado A su padre Para meterse En el vientre De esta pequeña mujer Para reducirse a nada A menos de una molécula A menos de nada De un átomo Y hacerse hombre Y ahora Lo que él ama Como hombre Profundamente Como hombre de Dios Su propia madre La se va también Porque se va a cumplir La misión Que el padre Le encomendó La redención El pago Por nuestros pecados La redención De los hombres Y primero Hacer la primera etapa De su obra El de maestro El de anunciar La palabra de Dios Anunciar el evangelio La buena noticia Y abandonar al padre Y a su madre Yo no había pensado en eso A mí me impresionó mucho Cuando entendí eso Y la virgen Y la virgen Se quedó Absolutamente sola Que dolor Que soledad Que expectación Que meditación En su corazón Aturdido En su corazón Dolido En su corazón Profundamente Amén Inmensamente Un dolor Un dolor inmenso Que aturde Que pasa Que acongoja Terriblemente A María María nos sumergimos Profundamente En tu dolor Y que tu corazón Sea nuestro corazón Y que el corazón De Jesús Sea el nuestro Para que entendamos Que el sufrimiento Tú fuiste Madre de dolor Madre de sufrimiento De las madres Que han perdido Sus hijos Que se han quedado Solas Completamente Y salió De su casa Jesús Jesús regresa Pero imagínense Que a la Virgen Le dicen un día Que Jesús Ha regresado Famélico Blanco Con los ojos Enrojecidos Por el simún Por el viento Del desierto Y que apareció En una sinagoga Predicando Pero que estaba Ruedado De la gente Que Israel No quería De los pecadores De los publicanos De los cobradores De impuestos De las prostitutas Y que esa era La compañía En que andaba Y la Virgen Meditaba en su corazón Y Jesús Empieza a llegar A su casa Con sus discípulos Con sus apóstoles Y nos dice Tal vez María Valtorta Una de ellas Que la Virgen Los atendía Y les daba comida Y los adoptó Como unos hijos Y que le decían Madre Desde ese momento Dicen Los místicos Y los santos Que han tenido Revelaciones Tan hermosas Pues Jesús Entraba Y salía De su casa Y la Virgen A veces Seguía A la multitud Y se entremezclaba Con la multitud Y oía Sus grandes sermones Y sus enseñanzas De las cuales Debía haber oído Mucho a solas Cuando era madre Y dialogaba Con él Hagamos un paréntesis Un instante Un instante Uy, pero ¿por qué, David? ¿Quieres más? ¿Pero unas dos horas más? ¡Dos horas! Que por ahora no me quedan diez. La Virgen tenía que oír y escuchar lo que la gente comentaba de Jesús, ¿no es cierto? Una vez dijeron que estaba fuera de sí, estaba loco. ¿Qué pensaría en su corazón? Otra vez dijeron que el Señor estaba endemoniado, que hacía milagros por la obra del príncipe de las tinieblas allá. Esos eran los milagros que hacía. Le dijeron que era brujo, pues. ¿Y la Virgen qué pensaría en su corazón? Imagínense. Es una cosa tremenda. Y una vez lo persiguieron, intentaron matarlo, arrojarlo por un lado porque habló. Y una vez le contaron a la Virgen que había sacado a fuete a los comerciantes en el templo, a los traficantes de las cosas de Dios, ahora que hay bastantes que trafican con la palabra de Dios y con las cosas de Dios, y que Jesús los arrojó a fuete del templo. ¿Qué pensaría la Virgen? Ella que conocía a este niño, a este joven manso y sencillo y humilde, de ver ese acto tan fuerte que Jesús tuvo, cuando dijeron que estaba endemoniado, cuando dijeron que estaba fuera de sí, cuando intentaron arrojarlo por una montaña. ¿Qué pensaría este corazón de esta madre? ¿Qué pasaría por el corazón de la madre? Y meditaba en su corazón, ¿no es cierto? Y es rechazado por los vecinos. ¿No es este acaso el hijo de José María? Y ahora viene a dárselo, ¿de qué? ¿De qué hace milagros y qué es hijo de Dios? ¿Estás loco? De modo que en su tierra no pudo hacer muchos milagros, dice la Biblia, porque lo despreciaron, porque dicen los ingleses que lo familiar se vuelve despreciable, y uno experimenta eso en su propia vida, con su familia y con sus amigos, este se enloqueció definitivamente, nosotros que lo conocimos, y peor a nosotros, nosotros que lo conocimos de pecador, pero a Jesús no lo han conocido de pecador, pero lo conocían desde niño, jugando, este no es el hijo de José de María, para venir a dárselos ahora de algo, entonces la Virgen tenía que soportar todo eso, ustedes tienen que pensar en eso, cuando le dicen endemoniado. Y el dolor que me impresiona mucho más, es la traición de uno de los doce, que la Virgen le había dado comida, le había dado albergue, que lo quería, que le decía madre, Judas, y que la Virgen recibe la noticia de que ha sido traicionado su hijo, por uno de sus amigos. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de que nos han abandonado? Uno de los grupos de oración, que la gente entra y sale por un hotel de puertas circulares, y después de recibir muchos favores, a veces salen disparando contra uno, y uno dice, pues esto qué es, es la traición, es el corazón humano, la ingratitud, Jesús, que lo seguían multitudes y multitudes, de Decápolis, de las diez ciudades, de todas partes, de Transbordania, de todas partes, de Galilea, de Judea, lo seguían, y a la hora de la cruz, la Virgen María, San Juan, María Magdalena, María de Cleofás, subiendo a la cruz, nadie más, las multitudes desaparecieron, porque el corazón humano es eso, a la hora de acompañar al amigo, en el dolor se va, lo abandona, lo deja solo, y la Virgen piensa en esa multitud, cuando sube hacia la cruz, piensa en la traición de Judas, cuando lo desnudan, y el golpe del martillo, y de los clavos, suena y golpea en el corazón de María, cada golpe, cuando lo azotan, le dan los centenares de azotes, en todo su cuerpo, no dejaron un solo lugar, de su cuerpo, sin golpearlo por delante, y por detrás, cuando pasa por la ignominia, de la desnudez, lo peor para un varón, israelita, como fue lo peor, para el profeta, Isaías, delante del rey Sargón, la desnudez, delante de los hombres, como describe, la pasión de Ana Catalina Emmerich, y describe esa película, entonces la Virgen, tiene que soportar, esa ignominia, tiene que soportar, el dolor de la pasión, vivirlo, y encima del dolor, que siente ella, que sentía en su corazón Jesús, la carga, el peso de la humanidad, lo de Gesemaní, que pesa sobre María, y cuando llegan a decir, que los soldados, lo han capturado, en Gesemaní, y que viene atado, y amarrado, y que Judas, lo ha traicionado, y que Pedro se escondió, su gran amigo Pedro, que pasa sobre el corazón, de esta mujer, que hay en el corazón, de esta mujer, que es insondable, que es un corazón, que no tiene pecado, que lo siente todo, de una forma casi ilimitada, casi infinita, que pasa cuando la Virgen, ve levantar la cruz, clavarla contra el piso, cuando ve a su hijo, gemir y gemir, y le ve todos los azotes, en todo el cuerpo, no tenía rostro, apariencia de hombre, no tenía apariencia de hombre, echó un guiñapo, sanguinolento, espantoso, y esta mujer, abrazando esa cruz, y recibiendo sobre su cabeza, las gotas de sangre, de agua, y Jesús, perdonando a la gente, porque no sabía, lo que hacía, decía Ana Catalina Emery, que cuando él grita, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, se estaba refiriendo, a la pasión, a lo que hicieron con él, y a los insultos, que proferían contra su madre, que era lo que él más amaba, porque la insultaban ahí, debajo de la cruz, los soldados, los escribas, los fariseos, los religiosos, los buenos, insultando a su propia madre, que participaba profundamente, de esa pasión, en una forma impresionante, que pesar, no tener uno más tiempo, para meditar, este dolor tan grande, el dolor de la pasión de Jesús, y los dolores, del corazón de María, con razón, San Juan Eudes, nos decía, el corazón de Jesús, es el corazón de María, el corazón de María, es el corazón de Jesús, la hora, la entrega, Jesús desnudo, clavado junto a la cruz, la oscuridad, lo que es cernida sobre el mundo, y el grito, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y cuando Jesús, clama y grita, en tus manos, encomiendo mi espíritu, y la Virgen, se desgarra totalmente, porque en la muerte, entra en Jesús, la oscuridad, de las tinieblas, y de la muerte, el valle de la muerte, decía Juan Pablo II, y Jesús exhala, y la Virgen, muere un poco también, con él, cuando tienen que bajarlo de la cruz, y recibirlo de ella, recibirlo de los clavos, la corona de espinas, recibir el cadáver, abrazar el cadáver, y con su velo, y con su manto, limpiar el cadáver, es inmenso, es indescriptible, es inenarrable, es incomprensible, el dolor que atravesó esta mujer, por eso, se merece el título de Corredentora, esperamos que nuestro próximo Papa se lo dé, por eso, no solamente por las llagas de Jesús, sino por los dolores de María, alcanzamos tanta bendición, y tantas gracias, yo estoy seguro, que con la reflexión, y la meditación de este programa, se va a sanar mucha gente, y mucha gente va a empezar a querer, mucho más, y a entender mucho más, lo que nuestra Madre Admirable, como los santos ángeles le dicen, la Nuestra Madre Dolorosa, de pie junto a la cruz, soportó, y durante toda su vida, soportó, no solamente en la huida, en el destierro, en la pobreza, en el trabajo, en la viudez, sino que vivió toda la pasión de Jesús, presenció sus azotes, cuando Claudia Procla, se convierte la esposa de Pilato, y le trae esos paños, para lavar la sangre derramada por Jesús, en la flagelación, cuando ve a su hijo, que iba a ser rey, verlo desfigurado, destruido, convertido en un guiñapo humano, ese que iba a ser rey, y ella en su corazón, debía meditar, qué clase de rey era, el rey de burlas, el rey destrozado, despedazado, estaba pagando por nosotros, pero a la primera persona, que se le aparece, dice Santa Teresa de Jesús, de Ana Catalina, en su resurrección, es a la Virgen María, dice que se le apareció, místicamente, espiritualmente, al lado de la muralla de Jerusalén, y que sobre el monte de los Olivos, se apareció físicamente, a la Virgen María, y fue tanta, la santidad de esta mujer, que nunca se lo dijo a nadie, ni siquiera se lo dijo a San Lucas, a quien le narra, los episodios de la Anunciación, y todas las cosas, en Lucas 1 y 2, no se lo dice a nadie, pero Jesús resucita, y era esperarse, que a la primera mujer, y a la primera persona, en el mundo, que se apareciera, fuera a su madre, porque él era rey de reyes, y señor de señores, y se le aparecía la reina, señor Jesús, que te conozca, y me conozca, señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar, Virgen María, madre de Dios, y madre nuestra, inúndanos con la gracia, de tu llama de amor, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén, San José, ruega por nosotros, Virgen dolorosa, bendícenos, Espíritu Santo, ilumínanos, y nuestro santo, ajen de la guarda, velad por nosotros, amén. Amén. Amén.